Soy Arturo Díez y quiero tanto a Tamaulipas como tú. Por eso, quiero que dejemos atrás el miedo. Por eso, como tú, le brinco cuando me dicen que soy de Mataulipas. Estoy convencido que en esta tierra somos más las personas buenas, rifadas y entronas. Que no se te olvide, soy Arturo Díez. Sí, Arturo Díez, y quiero ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. Arturo Díez, precandidato a gobernador por Tamaulipas. Movimiento Ciudadano.